Esto es StambleGuys, pero si decimos la palabra bro, tendremos que comprar una ruleta Si amigos, cada vez que diga bro, haya protip bro, pedazo de skin bro, lo que sea que contenga la palabra bro, tendré que comprar una ruleta Ponme en los comentarios cuantas veces al día dices bro Y si te gusta StambleGuys, no olvidéis suscribiros, que aparecéis por aquí en el próximo vídeo Estoy en un lugar diferente Bueno señores, se empieza el reto y vamos a empezar con el mapa de... Jungle Roll Vale chicos Tengo que decir chicos, no puedo decir bro No me lo puedo creer, acabo de decir, acabo de decir la palabra Una ruleta ya Vamos, venga por favor, desearme suerte chicos Alguna especial tiene que caer eh Si, si Eh chavales, soy el demonio rojo, me apetecía ponerme esta skin, creo que es una skin muy bonita que he usado muy muy pocas veces Me cago en todo chicos Vale, 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 allá vas, allá vas, allá vas a la... nada, vas a una épica, vas a una épica Protip, protip completa, madre mía, yo cada vez literalmente este juego se me da mejor Vale, perfecto Me cago en todo bro No, oh, que pasa Me sale solo Seguimos, seguimos chicos, seguimos A ver que toca por aquí Madre mía, o sea, cada vez que estéis viendo esto es que habrá sido un fracaso de creativo diciendo la palabra Legendario, vale Mía Mía Mira, 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 mira esto Buenísimo Vale Chicos, me sale solo, no sé qué pasa, gente Cada vez que digo la palabra vais a tener un contador ahí arriba Espérate, paso por arriba Perfecto bro Oye No me lo puedo creer Vale Leontito Vale, clasifico el primero Me encanta No sé cuántas veces lo he dicho ya Madre del amor hermoso Me voy a quedar pobre Vamos, vamos, vamos Let's go Segunda ronda Bro No, 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 no Estás de coña No me ha tocado ninguna especial Tío Súper slide Vale, me encanta Me encanta La idea es pasar directamente a la final En esta voy a jugar full concentrado con el demonito Vale, el protip Protip Increíble Muy bien ahí, creative Me han adelantado por fuera Brutal Vale No me la he jugado hacer el protip Quiero que la he jugado a la final Lo que sí voy a ir es por el lado, creo Brutal Mágico Brutal Let's go Buena, bro Leontito por aquí también Bueno, chavales Una final en Lost Temple Esto está jodido, eh, chicos Tengo que clasificar el primero Y aquí la gente mala no es A ver Vale Tienen que fallar Tienen que fallar Y yo no puedo fallar, literalmente No Sí, sí, sí Oh ¿Qué haces? No me lo puedo creer, bro ¿Qué has hecho, tío? Vale Vamos a ver Vamos a ver Sí Legendaria Ay, esa me gustaba La he liado ahí al final Y se me buguea ¡Huevo, tío! ¿Pero qué dices, bro? ¿Me quedo aquí llorando ya? ¿Pero qué dices, bro? ¿Cómo se me ha podido buguear tanto, tío? Nada, de locos Pues gana Super Day, bro No, no, no Me quedo pobre O sea, literalmente en este vídeo Me quedo pobre Pero, me quedo ¡Oh! ¿Eso es de la nueva actualización? ¿Eso es quién hay abajo Es de la nueva actualización? No estoy entendiendo Vale Nada Pandita Literalmente en este vídeo Me quedo pobre Vale Pivot Push Segunda partida Segundo intento ¿Creéis que conseguir ganar una partida Sin decir la palabra innombrable? Eh, está complicado Veo Me está metiendo con partidas Con muchas especiales Literalmente Uy, se me olvidaba que tengo la patada aquí Puedo guarrear un poquito Podemos guarrear un poquito, bro Bueno No, no te vayas Perfecto Vale, y tengo el puño también Hostia, todo el mundo con emotes, bro Literalmente ¿Qué pasa? Ay Ay, Dios Vale, menos mal Menos mal Buenísima esa patadita ahí Guarreando un poquito Grativen Soy un demonio malo Let's go Bien Bien, bien, bien Me gusta Clasificamos Compañeros Jungle Run en segunda zona Vale A ver Noto mucho que estoy jugando en un ordenador Y me va súper fluido Perfecto Perfecto Mira, mira, mira Por un proti, por un proti Mira el proti Mira cómo deslizo Uy Mira cómo deslizo Brutal, eh He llegado He llegado, bro Uy, máquina Mira Bro, es la nueva legendaria Está por ahí Uy Uy No, si la lío Que ha chificado el último, eh Con la tontería Mira, puedo decir amigo Compañero Puedo decir Tío Hermano Bro No, bro, no puedo No sé cuántas veces Ay Ya, oye No está mal Fire Splash Vale, esto es final, ¿no? Ya Esto es final, creo Si no me equivoco 3, 2, 1 Esto es final Venimos por aquí Voy a intentar hacer todos los proti Porque esta no se me puede complicar Vale Salto por aquí Buenísima esa patadita, chicos Brutal Voy primero, chicos Vale, va a aparecer Va a aparecer No 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 Vamos mal, eh Vamos muy mal Dos finales perdidas seguidas Empezamos con canon clean Vamos, compañeros Compañeros No he dicho la palabra Todo el mundo ahí Usando la patada, tío Vale, voy a hacer el protip aquí, creo No me sale Ahora sí Ey, ey, ey Voy muy mal, eh, chicos Voy muy mal, eh Ya puedo mejorar aquí Vale, protip Vale, bro No Mucha gente Mucha gente Mucha gente Mucha gente Justito, eh Muy justito ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay por aquí? No El mapa de fútbol No me gusta Vale, yo creo que es más Yo soy delantero Así que me voy a meter goles Vale, golazo Acabo de marcar Brutal Primer gol Póngela Póngela Segundo palo Segundo palo Ah, que no hay nadie Este balón tiene que entrar Voy a acabar entrando este balón Que nos han empatado, bro Que nos han empatado Bro, bro Ey, man ¿Cómo te saco de aquí? No, pero creo que me vaya a tocar Oh Bro Casi me toca la prueba No, me están defendiendo el tío este El tío este me está defendiendo bonito Mira, mira, mira Hay dos balones aquí Puede ser, puede ser ¡Ey, tres balones aquí! ¡Marcamos! Hemos marcado, hemos marcado uno Y yo sigo aquí intentando rematar Nos han empatado y quedan tres segundos Un segundo, chicos Cero segundos El que marque gana Vale, hay que marcar esto ya, eh Están las tres pelotas aquí Una tiene que entrar Solo estoy yo de delantero, tío O sea, es muy difícil marcar porque solo estoy yo Estoy solo yo de delantero, bro No van a ganar Literalmente O sea, nadie está marcando Solo estoy intentando marcar yo Mira, mira, soy buena ¡Qué la tengo! ¡No! ¡Palo! Están las tres pelotas aquí Vamos dos dos en la prórroga Ahora están las tres pelotas ahí, tío Estás de coña Voy a intentar llevarme las bolas para allá ¡Sí! No, pero ¿cómo la ha parado? Oye, el partido más Creo que es la partida más épica Que estoy viendo yo en el mapa de fútbol, eh Perfecto No podemos marcar Nadie... ¡Ay, palo otra vez! Le hemos dado ¡Sí! 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 ¡No! Gol Increíble Vamos, vamos Estamos en final ¿Cuántas veces he dicho la palabra? Ni me he dado cuenta, tío Ahí ni me he dado cuenta Final en Space Race, chicos Vale, a ver Voy a intentar un protip aquí, compañeros Que siempre que hago esto No, no me ha salido ahora Vale, de aquí tengo que llegar directo, eh Vale, perfecto Voy segundo, eh Ahora voy primero Que no me pegue el puño Que no me pegue el puño Voy primero, chicos ¿Cómo hemos llegado a la plataforma? Vale, aquí me la juego, chicos Izquierda, derecha Voy al medio Voy al medio Al medio es lo seguro Al medio es lo seguro Izquierda, izquierda Vamos Que no me gane nadie Que no me gane nadie, bro ¡No! ¡No he dicho, bro! ¡No! ¡Sí! ¡Nice! ¡Let's go! Chicos, ya me he cansado de decir la palabra, bro O sea, no tengo que decir más, bro Por favor Lativer No digas más la palabra, bro Es el reto imposible, chavales Sí, literalmente Es que no aguanto Sin decir la palabra Dime en los comentarios ¿Cuántas veces al día Dices la palabra, bro? ¡Suscríbete al canal!